Señor, yo quiero llegar al cielo Pais de lugar donde te hallas tú El fin de Cristo lograrás el dolor Y así yo pueda vivir contigo En esa hermosa amante lo que tú Dame la puerta Dame la gracia Dame tu ayuda para vencer Y así de tu amor llegar al cielo Y así tu rostro yo pueda vivir Ha sorprendido una corona A todo aquel que sea vencedor Quiero luchar por esta corona Y así yo pueda vivir contigo Dime la fuerza, dame la gracia Dame la fuerza, dame la gracia Y así tu rostro yo pueda vivir contigo Y así yo pueda vivir contigo Y así yo pueda vivir contigo Dame la fuerza, dame la fuerza, Señor bendito Y así yo pueda vivir contigo Dame la fuerza, dame la gracia, dame tu ayuda para vencer. Que al inventador llegara al cielo, que así tu rostro yo pueda ver.